No. Esa es la palabra que los chicos más vulnerables siempre escuchan. No. No tengo tiempo. Ay no, disculpame, salí de otro chico. Ahora no. Ya te dije que no. Ay no, estoy preocupada, perdón. ¿Para qué? Es que no hay futuro para ellos. Si no tiene vuelta atrás. Por menor que te parezca, tu pequeño apoyo puede ser una gran oportunidad para alguien que no tiene tan solo una. Si podemos decir que sí, ¿por qué no hacerlo? En la Fundación PUPI trabajamos para cambiar las cosas, luchando por una sociedad más justa e igualitaria. Con el programa Alternativa de Vida, incentivamos la igualdad de oportunidades para niños y niñas, garantizando su derecho a la educación, la alimentación, la salud y la recreación. Fundación PUPI. Tu apoyo, mi oportunidad.